En la segunda temporada de la serie Omer, un nuevo personaje hará un lío. Se considera que la serie Omer, que avanza paso a paso hacia el final de la primera temporada, continuará también en la segunda temporada. Cabe destacar que incluso Merve Dizdar, quien interpreta el personaje de Nisa en la serie, dijo que aún no sabía si habría una segunda temporada. La actriz también dijo que filmarán la segunda temporada de la serie Ersan Kuneri en el verano, y que quiere continuar con la serie Omer al final del verano. Aunque no hay información clara para la segunda temporada de la serie Omer, se puede ver en los índices de audiencia que Star Televisión ha logrado los altos índices de audiencia que ha estado buscando durante años, tanto con el proyecto Omer como con Jal Sapkin, Golden Boy. Serie. En la serie Omer, que también logró éxitos de primer lugar los lunes por la noche, el curso del escenario dice que nuevos eventos guiarán la historia en la segunda temporada. En este punto, el personaje de Aluc, quien se espera se una al elenco de la serie en el próximo episodio, llamará la atención de todos. Este nuevo personaje, que se espera que sea interpretado por Ruzgar Akshoi, cuenta que se abrirá una nueva era en el escenario de Omer. Con la participación de Aluc, el ex esposo del personaje Gamze, interpretado por Gokse Badr, en el nuevo episodio 19, surgirá un gran conflicto. Con la presión familiar de Omer y lo que hará Surey Ya, las reacciones que sacuden profundamente a Gamze y el regreso de Aluc, la historia se volverá inextricable. Mientras Gamze y Omer quieren experimentar su amor, los problemas que van surgiendo uno tras otro estallarán con la llegada del personaje de Aluc Tessel. Se espera que este personaje genere cambios significativos en la serie Omer en la segunda temporada. Después de la participación de Ruzgar Akshoi, quien interpreta el personaje de Turgut Alp en la serie de televisión Kurulush Osman. Establecimiento Osman, eventos muy emocionantes e inesperados en la serie de televisión Omer no sorprenderán a la audiencia. Se espera que la serie, donde el conflicto ha aumentado, se tome un receso de temporada con el episodio 21 que se transmitirá el lunes 12 de junio, y se espera que el equipo se reúna para filmar nuevos episodios a principios de septiembre.